Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi pico? ¿Está mi gente de Jarmurdo? ¡Qué guapete eres! Te pareces al mismísimo Peter Parker ¡Tócate a las pelotillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pish, pish, pish! ¡Ale! En el día de hoy os traigo información muy, muy interesante Que me lleváis pidiendo unos cuantos días Ya que esta noticia saltó hace 3 días, si no me equivoco Y queríais que la trajera al canal, ¿vale? Yo realmente cuando vi todo esto Tenía muchas ganas de hacer el vídeo Pero no pude debido a todas las putas mierdas que ha habido Entre actualizaciones, entre duras subidas El Playstation Plus y todo el rollo Y no he podido atender esta maravillosa noticia, ¿vale? Así que como todo el mundo me lo habéis pedido Y todo el mundo queréis que esté en este pedazo de canal ¡Joder! Si al final es una puta mierda Jarmurdo, que gilipollas estás Jarmurdo, pinche pendejo ¡Oh, capelos! ¡Vamos allá! ¿Cómo se te mueve el pelo? ¡Ay, cómo se te mueve el pelito! ¡Vamos allá! Bueno, chavales, que sepáis de que Para que no lo sepa Voy a coger y voy a daros la noticia así un poquito Y vamos a descojonarnos un rato Ya que digamos que estoy hasta los cojones De coger y de ponerme de mala hostia Cuando realmente estoy malo para la salud Y también para el buen ímpetu que tiene el canal, ¿vale? Así que ¡Vamos allá! Bueno, chavales, que sepáis de que Kazuri Yamahugi cree que Gran Turismo Sport Puede funcionar a 8K en PlayStation 5, ¿vale? Realmente, chavales, PlayStation 5 está mucho más cerca De lo que todos esperamos Y como ya os dije en un vídeo que fue Justamente subir ese vídeo y saltar esto Fue cuando os dije de que PlayStation 5 Quieren jugar al despiste, ¿vale? Y saldrá mucho antes de lo que esperamos ¿Cuál es lo peor de todo esto? Pues que realmente, cuanto antes salga Más puta mierda va a ser Y más parecido va a ser a PlayStation 4 Pro Entonces, no me gusta nada en absoluto Y al final habrá que tirar con la PlayStation 4 Hasta que Sony la haga explotar Mediante alguna actualización, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno, chavales, la noticia es la siguiente Gran Turismo Sport se lanza en PlayStation 4 El próximo 18 de octubre, como bien ya sabéis Pero sus desarrolladores ya están preparando el contenido Para la próxima generación de PlayStation Es decir, para PlayStation 5, ¿no? Durante una visita a las oficinas Que esto es todo totalmente oficial Que no es ningún rumor Polipony Digital, ¿vale? Ya sabéis que tengo un inglés muy chido Finder entrevistó al creador y productor de la serie Kazunori Yamahuchi, ¿vale? Quien mostró el grado de detalles de los vehículos Como el texto de los neumáticos Imposible de ver durante la partida Dice Pero que lleva 6 meses para crear un coche, ¿vale? Yo realmente esto me parece increíble Porque no sé cómo se están dando tanto el tono y demás Cuando realmente sabemos que los juegos últimamente Los hacen con prisas para venderlos cuanto antes Y si nos quieren coger y nos quieren vender la moto con las 8K Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo En que en menos 8K hay más títulos que es lo que queremos Me cago en la madre que los parió, ¿vale? Entonces dice que está por encima de las especificaciones de PlayStation 4 Pro Como no cojas y como no me cuentes otra cosa Realmente esto es para coger y imagínate Sale PlayStation 5 Imaginaros que es un poquito mejor que PlayStation 4 Pro Pues realmente la va a comprar Rita la Cantadora, ¿vale? Si no sabéis quién es Rita la Cantadora Era una mujer que cogía y que cantaba Un poquito de copla, un poquito de reggaeton, un poquito de todo Y al final digamos que se hizo la pizza a un lío Y se la fue la carrera de artista a tomar por culo, ¿vale? No sé si es así la historia, esto la acabo yo de improvisar Pero queda muy chulo ¡Vamos allá! ¡Bueno chavales! Estamos construyendo los coches para futuras versiones de la consola En lugar de lo que ves hoy en día Pero no te hablan de títulos así punteros con PlayStation 5 Sino que te hablan más de lo mismo Y como al final llega a ser la PlayStation 5 Una remasterización de los remakes de todo lo de PlayStation 4 Me voy a cagar en la bendísima sin palabrotas O no queremos potencia A mí me importa tres cojones, ¿vale? Que la consola fuera a 4K Es que me la apela porque me da exactamente igual ¿De qué te sirve que los juegos vayan a 4K, a 8K O a lo que ellos te quieran poner Si realmente vas a estar siempre jugando a lo mismo? Es que es muy fácil coger y coger un juego de ahora Y ponerlo a altas resoluciones Porque realmente tienes una base de juegos antiguos ¿Qué cojones me estás contando? Y lo que no se puede hacer es coger Y que nos intenten vender potencia, potencia, potencia Cuando realmente todo el mundo estamos hasta los cojones ¿Vale? Y me parece increíble Pero bueno, ellos a su rollo Nosotros estaremos al nuestro Y lucharemos por lo de los usuarios Y si al final sale PlayStation 5 Y mejor quedarte con PlayStation 4 Pues yo cogeré y os lo comentaré, ¿vale? Así que bueno chavales Esta es la historia Dejarme en los comentarios Qué opinar respecto al tema Yo realmente Si sale el año que viene Os lo digo No creo que merezca mucho la pena Así que por el bien de toda la comunidad de jugadores Que la saquen para navidades de 2019 O 2020 Donde sí que se podrá palpar Una cierta potencia Y se podrá palpar muchos títulos Debido a que tienen tiempo de sobra Para desarrollarlos Pero si lo que quieren es sacar PlayStation 5 Para ganar dinero Y vendernos todo lo que está Para 2018 preparado ¿Vale? Pues realmente Que se lo metan por el culo Porque a mí me engañan Una vez Dos no ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete De salud a tu tía De salud a tu abuela De salud a tu vecina Si está buena me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chavetes Adiós 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 Adiós